Moria Kazan volvió a expresarse sin filtros. Al igual que ocurre con Mirta Legrand y Susana Jiménez, cada vez que la ONU realiza una interacción en las redes, se convierte en noticia. En esta ocasión, la mamá de Sofía Gala respondió a las duras palabras que hizo Flavio Mendoza en su cuenta oficial de Twitter. Las fuertes declaraciones del famoso se llevaron el apoyo de la diva. E impactante. Enojado con las nuevas restricciones contra el COVID-19 impuestas por el gobierno, Mendoza apuntó. Deberíamos no pagar todos, pero todos los impuestos hasta que se pueda trabajar, SIC. En este contexto, Moria respondió, sin dar vueltas al bailarín. Totalmente, SIC. Por el momento, el productor no ha dado respuesta a la diva. No obstante, esta no es la única noticia que ronda a la celebridad. Como suele ocurrir, Moria Kazan rememoró hace poco un fuerte momento que vivió en 2014, luego de que se hiciera público el anuncio de que formaría parte de la obra teatral de Villa Carlos Paz, Priscila, la reina del desierto. Almohadilla Reposte. Arroba Maxi. Guión bajo Cardassi. Arroba Download. Ins. Que recuerdo maravilloso. Arroba Moria. Guión bajo Laone. Que experiencia inolvidable, única e irrepetible. Un espectáculo que quedará en nuestros corazones para siempre. Mi gratitud a todos, los que fueron parte. Y vos mo lo hiciste increíble. Arroba Priscila, la reina del desierto. SIC. La personalidad replicó una publicación que había compartido su agente de prensa, recordando aquella etapa de la vida laboral de la actriz. Junto a esta dedicatoria, la Moroche exhibió un póster de la producción. Cuando estaba en taquilla, la obra se convirtió en el acto del año. Fueron tres grandes artistas los que estuvieron al frente de todo. Alejandro Paquer, Juan Gil Navarro y Pepe Sibrián Campoy. Sibrián Campoy interpretaba a Bernadette, pero tuvo que irse de la producción, ya que, por razones físicas, no soportó las exigencias de su labor. Esto hizo que la intérprete tomara su lugar. Kassan se encontraba participando en el personaje de Sir Leigh. Cuando se hizo el cambio, Karina Hernández fue su sustituta. ¿Cuál será la próxima publicación con la que sorprenderá a la empresaria argentina sus fans? ¡Gracias!